El trading, que consiste en la compra y venta de activos financieros por la vía electrónica, bien sean acciones, divisas, materias primas o criptomonedas, están tomando fuerza en Nicaragua. Así lo destacan especialistas quienes imparten cursos de esta temática. Uno de los errores comunes con este sistema es creer que pueden utilizarse para salir rápidamente de deudas. Lo correcto es verlo como un ingreso adicional. La mayoría de personas que vienen a nosotros vienen con problemas de ansiedad, de querer generar más dinero tan rápido en poco tiempo. Ejemplo, hace unos meses vinieron personas que han venido con deudas y todo eso. Y en el trading vos no podés venir buscando dinero porque te lo va a quitar el mercado. Porque no es que vos competís contra un broker o que vos competís contra un mercado, sino que vos competís contra tus propias emociones. Uno invierte en un punto de entrada, en un precio de entrada y un precio de salida. Entonces, ¿cómo ganas y generas ganancias? La diferencia de tu precio de entrada y tu precio de salida multiplicado por la inversión que hiciste. Es decir, que si compraste cuando el precio estaba en 10 dólares y cobraste cuando el precio llegó a 50, tenés una diferencia de 40. Y si te invertiste 2 dólares, te ganaste 80 dólares. Lo primero que se necesita para hacer trading en Nicaragua es abrir una cuenta en un broker. Es una persona o institución que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor en un sector específico a nivel electrónico. Invertir cantidades pequeñas de 1 a 5 dólares es algo habitual entre quienes empiezan este proyecto, afirman los expertos. Hay diferentes tipos de brokers con los que puedes trabajar. Nosotros en el mercado de índices sintéticos que trabajamos, lo trabajamos solamente con Derip. Ellos están en Inglaterra, en Islas Canarias y tienen diferentes sedes donde ellos están trabajando. Ya tuvieron una reunión aquí en Nicaragua con nosotros. Ellos vinieron, hicieron un evento y nosotros participamos. Para poder hacer trading realmente lo tiene que tomar como un emprendimiento, como un negocio, no como un trabajo. Puede hacer trading cuando entienda que tiene que estudiar estructuras, cuando entienda que tiene que estudiar sus emociones, en tanto para invertir, para saber cuándo salirse, cuándo dejar de perder. Hacer trading es totalmente legal en Nicaragua. La ley 1072 que entró en vigor en mayo del 2021 les da el reconocimiento de activos virtuales y las incluye en el marco financiero del país. La Academia Pro Trading Nicaragua es una de las disponibles en el país para aprender a utilizar este modelo de negocio. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV